Música Lo malo que desagre no conoce el instinto que fue animal Entre dioses activos en que ya nadie cree Enviste estos celos el miedo a la derrota La última nota de tu ser moral El cáncer que calmas con hambre Las rayas que limpias de sangre Aguas maladas que calman los más grandes males Y de no ser el más grande de los animales Y de no ser el más grande de los animales Paso de todo el odio justificado Para purificar el pulso terminal De la humanidad La imaginación puede ser falada Un dios que enseña a ser más mortal Sueños y orgullo sin poder despertar Abrazos con fuerza a la deshonra Con el mismo apuntando al cañón Y de no ser el más grande de los animales Quiero ser el más grande de los animales Quiero ser el más grande de los animales La contaminación